Os vamos a poner una imagen congelada que corresponde a un determinado anuncio y tenéis que decirme qué es lo que anuncia. Funcionan pulsadores. Si os equivocáis, os quito un punto. ¿A qué anuncio corresponde esta imagen, Héctor Alterio? Vamos, chicos, ¿quién pulsa? ¿Quién se atreve? Eva y Santa. Pastas gallo, creo. Pastas gallo, dice Eva y Santa. Comprobamos. Nunca con una mujer. Uno, saber preparar un delicioso plato de la gula del norte. Y dos, hacerlo al estilo argentino, ¿me entendés? Observen, la gula del norte, con calma, marcando los tempos. Abrís, vertes, calentás y listo para volverlas locas. La gula del norte, abrir y triunfar. ¿Cómo lo argentino? ¡Permite! ¡Qué sencillo! ¡Oh! Suena como pastas gallo. Te quito un punto. La gula del norte. Así que cinco puntos, te quedas con cinco, Eva. Cuidado porque Torito tiene cuatro.